Mujer, la educación te libera. Una de las mujeres más interesadas en este tema es Chimamanda. Chimamanda nos cuenta dos anécdotas en un video. El primero es que un día un compañero le dice que ella es feminista. Entonces ella va y busca un diccionario que qué significa feminista. Y entonces encontró que feminista es una mujer que está triste por no encontrar un esporte. Y entonces ella dijo que ella nunca se llamaría así misma feminista. Y después al tiempo decidió llamarse feminista pero que iba a ser una feminista feliz. Y el segundo anécdota es que un día ella fue con su hermano a un restaurante. Entonces cuando llegaron le dieron al hermano que qué iban a comer. Y ya después cuando iban a pagar fueron y colaron al hermano sabiendo que Chimamanda era la que tenía el dinero para pagar. Y entonces ella creó una campaña para la igualdad de género. Y entonces yo pienso que el hombre y la mujer debemos tener la misma importancia.